Hola amiguitos, soy yo, Minnie Mouse. Les tengo una invitación. Alguien muy especial, cumpleaños. ¡Ven a montar las fiestas! ¿Quieren saber quién es la cumpleaños? ¡Muy bien! Cierra tus ojos y ábrelos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, y tres. He de compartir contigo, ese día tan especial. ¿Te gustaría ir? ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!